Frelis, debido a que estamos en el mes de Halloween, el mes spooky, y también que la tercera temporada de The Old House está a la vuelta de la esquina, hemos decidido traerles este video con datos perturbadores de la segunda temporada de La Casa Búho. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! En el episodio Salvarse de la Expulsión, podemos darnos cuenta del tipo de relación que Amity tiene con su madre, pues a cada instante y en todas las oportunidades que se le presentan, Odalia manipula la situación para que Amity haga lo que su madre quiera, sin importarle nada a los deseos o sentimientos de su hija. Pero esto no es lo peor, pues incluso usa como herramienta el collar mágico, mediante el cual puede hacer que Amity la escuche. Así no desaprovecha cada momento para lanzar comentarios hirientes y amenazantes sobre su propia hija, haciéndola pasar horribles momentos y agachar la mirada ante el espantoso abuso mental y emocional al que es sometida a cada instante por la persona que se supone debe protegerla. En el mismo episodio, podemos ver cómo, para reivindicarse por sus males calificaciones, Amity debe ayudar a sus padres a mostrar un nuevo abominable al público, y parte de estas demostraciones involucran ver lo invencible que el abominable es. Esto se repite al final del episodio, cuando Luz debe enfrentarse a otro abominable, el cual no es muy delicado que digamos, pues logra dañar de manera considerable a Luz. Y conociendo a Odalia, esta no debió ser la primera ocasión que pusiera a alguien de su familia en peligro solo para vender. ¿Cuántos golpes, maltratos y humillaciones han tenido que vivir los hijos Blight solo para complacer a su madre? ¿Y qué tan lejos esta mujer ha llegado solo para conseguir lo que quiere, sin importarle la salud física o emocional de sus hijos? ¡Eres un monstruo! En el episodio Echos del pasado, conocemos cómo es que King terminó con Ida en la casa búho, y nos enteramos que todo este tiempo, Ida guardó en secreto no solo cómo habían pasado las cosas, sino que el cuerno que King perdió aquel día, también lo mantuvo con ella en secreto. Así, cuando King lo toca y lo coloca en su cabeza, comienza a recordar lo que era su vida antes de aquel incidente. Por lo que parece ser que su cráneo, de hecho, más que una armadura, es completamente parte de él, y es como si en él guardara parte de su memoria, casi como si fuera parte de su cerebro. Por lo que Ida, sin saberlo todo ese tiempo, lo privó de aquello que King tanto anhelaba, saber quién era y de dónde venía. Además, al ser una parte del cuerpo tan importante, si por alguna razón este cráneo llegara a dañarse más, es probable que King quede muy afectado o incluso algo peor. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Final del episodio, manteniendo los miedos, podemos ver por un momento a la madre de Luz acompañada de alguien que es idéntica a la mismísima Luz. Por lo que después de este episodio, las teorías de que Luz tenía un clon malvado que quería apoderarse de su vida, no dejaron de salir de las alcantarillas del internet. Es hasta el episodio Mentiras del pasado que nos enteramos de que se trata de un basilisco de nombre B quien tomó el lugar de Luz. Y aunque no parece ser tan maligno, es verdad que intentó robarse la identidad y la vida de Luz, lo cual está bastante creepy. Desde que iba al campamento y le mandaba cartas a Camila, hasta tirar a la basura las cosas de Luz sin importarle que alguna vez ella volviera. Es una actitud un poquito preocupante. Literal, estaba usurpando una vida y engañando a todos sobre ser alguien que no era. ¿Y yo soy el enfermo? En el episodio El Requiem de Ida, podemos ver como Rain es nombrada como el enueve líder de la que la red de bardos para que ayudara al emperador Velos para los preparativos del Día de la Unidad, por lo que tuvieron que retirar al líder anterior. Pero conociendo a Velos, ¿qué clase de retiro fue? ¿O en qué circunstancias se dio dicho retiro? O sea, ¿así de la nada y tan cerca del Día de la Unidad? Es probable que este líder haya conspirado de cierta manera contra él, tal como varios líderes hacían. Y al ser descubierto, molestó tanto a Velos que ya saben, decidió darlo de baja, no solo de su puesto, sino que también de la vida. Lo cual es bastante preocupante, pues al estar en un puesto como este, un pequeño error podría significar tu vida. En capítulos anteriores, la bestia Buu se nos presenta como un ser monstruoso que solo tormentaba a Ida, pero es hasta que ella lo enfrenta en el episodio Tocando la Puerta de Juti que nos enteramos de que esta bestia solo ha estado asustado y sufriendo todo este tiempo, pues pasó de ser libre a estar encerrado en un pergamino, para luego estar atrapado en la conciencia de una bruja, completamente solo y perdido sin poder hacer nada al respecto, siendo reprimido con pociones y ganándose el odio y desprecio de su huésped. Pobre cosita fea. Hablando de la bestia Buu y sus traumas, mencionemos aquel trauma que surgió de esta horrible situación. En el mismo episodio nos enteramos de que, al ser atrapado en un pergamino para ser usado como una maldición, una gran ráfaga de luz proveniente del pergamino lo cegó. Es por esto que, al enfrentarse a él, se dan cuenta de que la luz es su debilidad, pues fue lo último que vio al ser privado de su libertad. Así que cada vez que usaban esto contra la bestia, la hacían sentir el pánico de aquella ocasión, recordándole constantemente aquel horrible momento. Y aunque esto lo hacían sin conocer la situación, realmente es algo horrible que usen una de tus debilidades contra ti. En especial hablando de revivir tu más horrible trauma. Y continuando con este episodio, Judy manda a Luz y Amity al túnel del amor, donde al ponerse tan nerviosa, Luz hace creer a Amity que no está interesada en ella. Ahora, recordemos que durante el baile de la escuela, nos enteramos de que el mayor miedo de Amity era ser rechazada por Luz. Así que, al menos, por un pequeño momento, este miedo de que la persona que le gustaba no sentía lo mismo por ella, se hizo realidad. Y al ser el peor de sus miedos, ¿Quién sabe qué tan horrible debió haberse sentido Amity en ese momento? Y todo por los descuidos de una nerviosa y torpe chica que también gustaba de ella. Recordemos cómo al final del episodio Mentiras del pasado, Camila le hace prometer a Luz que cuando vuelva a casa, no se volverá a ir de su lado. Probablemente esto lo dijo al calor del momento. Pero, ¿cómo se sentirá al darse cuenta del dolor que esto causó en el corazón de su hija? Pues la hizo verse obligada a decidir entre su mamá y las cosas hermosas que había conseguido en las Islas Sirvientes, como sus habilidades, sus amigos y Amity. Camila obligó a su hija a renunciar a las cosas que en poco tiempo se volvieron tan importantes para ella. Por otro lado, siguiendo con Camila, recordemos que después de la muerte de su esposo, solo quedaron ella y su hija. Por lo que cuando se enteró que Luz decidió quedarse por voluntad propia en las Islas Sirvientes, le causó un vuelco en el corazón, pues de una manera u otra, Luz es todo lo que ella tiene y lo único que le queda. Y al pensar que esa única persona a la que tanto ama decidió dejarla sola por ir a buscar la aventura, aunque suene egoísta, le dio un gran golpe en el corazón. Además del gran miedo de que algo le llegara a pasar a Luz en un mundo desconocido donde no puede hacer nada para ayudarla, pudiendo perder por completo a su familia. Siguiendo con este episodio, recordemos cómo después de rescatar a Vi, Camila decide darle a Jacob un buen escarmiento y lo encierra en la jaula que él usó con Vi para después regresar a casa y dejarlo ahí. Ahora, aunque lo tuvo bien merecido, Jacob es un simple hombre y por cómo es, nos atrevemos a decir que tal vez no tenga muchos amigos, por lo que quién sabe cuánto tiempo debió pasar ahí encerrado, con hambre y sin poder ir al baño. Dicha situación puede causar traumas irreparables en él, así como un mayor resentimiento hacia los demonios y criaturas mágicas. Y aunque, como ya dijimos, se trata de un humano sin grandes habilidades, realmente puede representar un gran peligro para los habitantes de las Islas Sirvientes, así como a la familia Noceda. Pues recordemos que bajo la ira y sentimientos de odio, las personas son capaces de hacer cosas horribles. Oye, ¿para quién estás demente? Algo que no se nos dijo textualmente en ningún momento, pero es más que obvio que sucedió, es que Philip asinó a su propio hermano. Esto se vuelve más perturbador cuando parece ser que realmente apreciaba a su hermano. Y aún así, su odio irracional a las brujas lo llevó a cometer tal atrocidad, lo cual causó grandes y obvios traumas, además de varias repercusiones en él. Hablemos ahora de la enferma relación de Velos con el trauma de haber asado a su hermano. Pues esto no se quedó solo en un amargo recuerdo, ya que llevó este dolor a un horrible nuevo nivel al punto de intentar traer de vuelta a su hermano, clonándolo, por lo que el trauma de su muerte nunca fue superado, ya que él mismo se encargaba de repetirlo una y otra vez. Y sí, una y otra vez, porque por alguna enferma razón se encargaba de destruir a los clones que creaba uno tras otro tras otro, recreando así constantemente el trauma que lo quebró tanto y de paso, haciendo sufrir a miles de seres conscientes y sintientes con los que intentaba reemplazar a su hermano. Siguiendo con esta turbia subtrama, en el episodio Eclipse Lake se menciona que uno de los ingredientes necesarios para crear a un Greenwalker es un hueso de Orthed, o hueso del cuerpo original. Por lo tanto, tomando en cuenta a los muchos clones, en más de una ocasión, Velos debió profanar el cuerpo de su hermano para tomar sus huesos y de ellos crear un nuevo guardián dorado, por si no era ya lo suficientemente perturbadora esta extraña relación. Sigamos con aquella historia en la que Ida rescata a King de un castillo en ruinas para llevarlo consigo y criarlo. Ida no solo le dio un hogar y una nueva familia, sino que también lo rescató de todos los peligros a los que el pequeño y último titán está expuesto en esa situación, pues pudo ser casado, usado para experimentación o cosas aún peores. Ida literalmente le salvó la vida a King. Recordemos cuando King conoce a los que cree que son su familia, pero después se da cuenta de que se trata de un pueblo de cazadores de titanes que sirven al coleccionista, por lo que los cráneos que todos llevan en sus cabezas son solo los que tomaron de los cazadores de titanes derrotados desde hace tantos años. Pero los titanes en su edad adulta son realmente enormes, tanto que todas las islas sirvientes están sobre el cuerpo de uno, por lo que todos estos cráneos tan pequeños deben ser de titanes que murieron a la edad de King, o sea, siendo niños. Por lo tanto, estas personas llevan sobre su cabeza los huesos de pequeños infelos anfantes titanes asesinados y todo este tiempo King vio los restos de los que realmente serían su familia. En el último episodio de la temporada, mientras se está llevando a cabo el ritual de drenado, podemos ver cómo, debido a su maldición, la filtración de magia afecta más a Ida que a los demás, pero por suerte, Raina estaba ahí para ella, cortándole el brazo para liberarla de su sigilo. Sin embargo, Ida no era la única que tenía la maldición del búho, pues recordemos que Lily tomó parte de la maldición dividiéndola entre las dos, por lo que ella debió vivir lo mismo que su hermana durante la filtración de magia, pero Lilith, a diferencia de Ida, no tuvo a alguien que la ayudara, por lo que debió quedar terriblemente herida después del ritual. Claro, si es que aún sigue con vida. En el primer episodio de la temporada, Mareas separadas, una de las muchas cosas que podemos ver con Lilith ahora en la casa búho es que Judy está bastante contento de tener a su mejor amiga ahí con él, tanto que siempre está sobre ella observando cada cosa que hace, diciendo que eso es lo que un verdadero amigo haría. Pero, ¿qué tan lejos ha llegado esto? Conociendo la actitud de Judy donde los límites no existen, deducimos que hubo momentos bastante inapropiados en los que seguía a Lilith, como por ejemplo, a la hora de tomar un baño. Además, es probable que esta invasión al espacio personal no solo la haya hecho con Lilith, sino también con los demás habitantes de la casa, incluyendo a Luz. Imagina ser una humana recién llegada a un mundo desconocido lleno de monstruos y que en el lugar donde se supone estás segura, un extraño y poderoso ser te siga siempre con su cabeza y esa petrificante mirada. No negamos que Huty sea buena onda, pero en algunas ocasiones sí llega a dar miedito. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! En el mismo episodio, la misión de Hunter es cazar un Selkidomus bajo órdenes del emperador. Esto no parece importante, pero más adelante nos damos cuenta de que estos seres son un ingrediente para crear un ser artificial llamado Grimwalker. Luego descubrimos que Hunter es uno de estos seres, así como el resto de los guardianes dorados, por lo que, sin saberlo, Hunter cavaba su propia tumba ayudando a Velos para preparar a un nuevo ser que lo reemplazaría a él después de ser asesinado por las manos de este hombre, lo cual, aparte de ser el colmo, es bastante aterrador. Y bueno, Frenys, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, ustedes saben otros datos perturbadores de The Old House, manténgase pendiente porque ya está a punto de estrenarse la tercera temporada y vamos a estar aquí sacando todos los videos y díganos en los comentarios de qué otras series o películas les gustaría que hiciéramos datos perturbadores este mes de octubre. Si quieren más contenido de The Old House aquí en la cara de Ellie, les dejamos nuestra discusión, primeras impresiones a los primeros seis minutos de la tercera temporada de The Old House. O si prefieren seguir perturbándose, pues en la cara de Alfie les dejamos nuestro análisis del primer capítulo de la segunda temporada de Don't Hug Me I'm Skirt. Friendlies, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.